mereces ser feliz mi consejo de hoy es dejar de hacerte la paja mereces chat va para ustedes el vídeo hey boludo ayer me pasó algo re loco osea boludo twitch le dio like a mi comentario osea saben lo que significa eso osea saben que le de like a mi comentario ah no esto no adquirir like